El futuro de Javier Mascherano en el FC Barcelona sigue siendo motivo de discusión en el club azulgrana, donde la firmeza respecto a su permanencia que trasladó el club cuando conoció sus intenciones habría perdido consistencia. Ahora, se avisa desde el Camp Nou, la palabra la tiene el defensa argentino, a quien el Barcelona ha trasladado toda la presión haciéndole conocer que si quiere marcharse, lo que ya no es un secreto sino una certeza, debe salir a la luz y anunciarlo personal y públicamente. Ante la catarata de especulaciones respecto a ofertas chinas que no se conocen y otras que ni tan solo se saben, representantes del club azulgrana han comunicado a Walter Teimar, agente de Mascherano, que debe ser él, en primera persona, quien acabe con toda la rumorología y diga sus intenciones. Perdí el lugar y el protagonismo de los últimos años. Es una realidad, no lo puedo esquivar. No es culpa de nadie. Por eso trataremos de llegar a una conclusión con el club. Es una situación que no me gusta, pero que hay que asumirla y definirla en privado. Es algo que tenemos que solucionar con los dirigentes, señaló Javier Mascherano. El día que yo me sienta un problema, prefiero irme. Soy así. Entiendo el fútbol de una manera colectiva, ser parte de algo. Uno está en una etapa donde tiene la obligación de colaborar. No solamente dentro, sino fuera del campo. Me interesa el juego, me preocupo por mejorar. No estoy preocupado por lo secundario, a mí me gusta el juego, agregó. Sin embargo, regresar a Argentina y a Ríbar no está dentro de sus planes. Volver a la Argentina no es una decisión fácil de tomar. Además yo me imagino cómo me sentiría yo siendo Poncio. Un jugador que ganó todo, que ahora hable de otro tipo cuya historia con Ríbar fueron dos años, fue muy efímero. Lo mío comparado con lo de Poncio estos últimos años es nada. Trató de ser respetuoso con el capitán del equipo. En la entrevista que concedió este miércoles a TYGAC Sports, Lionel Messi admitió entender las razones de su compañero para querer marcharse del Barça en este mercado de invierno y esas palabras de la pulga, de alguna manera, podrían cambiar el escenario porque, no hay que olvidarlo, el ascendente del 10 en el club, a todos los niveles, es absoluto. De momento, sin embargo, el Barça se mantiene firme en su postura. Deportivamente Valverde entiende que su permanencia es innegociable tanto por la lesión de un titi como por tener claro que debe haber cuatro centrales en la plantilla. Y más allá del entrenador, en el club crece una sensación de decepción con un jugador que habiendo hecho mucho por el club, ha recibido, probablemente, aún más. Mascherano se mantiene en silencio y fuentes solventes del Barcelona admiten que el jugador no ha dado ninguna señal de citar a los periodistas para dar a conocer sus intenciones. Quedan 16 días hasta el Clásico del Bernabéu y para comenzar las vacaciones, 25 días para que comience el mercado de invierno y cerca de dos meses y medio para que acabe en China. Tiempo de sobra para solventar lo que se entiende un problema tan inesperado como desagradable. Si Mascherano quiere irse, que lo diga se resume desde el Camp Nou. Habrá que verlo. Con información de TYEC Sports